¿Aquí está Shakira? Al servicio de la gente, de este día, viernes. Yo me busco a Edi, a la niña Edi. Niña Edi, Edi. ¿No ha venido? ¿No ha venido? Ya fui hasta allá y no ha venido. Yo no la fui, ya fui. ¿No ha venido? ¿No ha venido, papá? Vaya. Es que la Edi se quedó cuidando a los miedos. Vaya Shakira, ¿acá? Ajá, hermano Lima. Ahí estamos, hermano Lima. Sí. Vamos a hacer cambio acá para que no equivocamos. Es un lillo acá porque cuando le dan bastante... O sea, le dan guillete alto a uno. ¿Este es el de los estrellados? ¿Este es el de los estrellados? Ajá. ¿Este es el de los estrellados? Vaya, Shakira, de parte de don Jesús Rodríguez, aquí le doy 30 dólares de parte de don Jesús Rodríguez, aprovechando, aprovechando el momento. Gracias, don Jesús Rodríguez. ¿Ya veis? ¿De guay, Shakira? ¿De cuánto lo va a bendecir el señor? Porque yo también tengo gente a quien ayudarle. Yo tengo gente a quien ayudarle. Aprovechando el momento que estamos acá y gracias a Dios, Shakira, que le cayó, le cayó, cabal, en el momento adecuado. Como ni el dedo, como ni el dedo. ¿Verdana? Bárbara, Shakira, vámonos para el Willy, dice, ahora a las ruedas. Ay, no, yo no quiero montarme detrás del chip. Yolanda Bolívar, saludos, Shakira. Me voy a bailar con los hermanos Flores. ¿A hablar conmigo, eh? ¿Te posturaste, como dice, en Venezuela, dice Yolanda Bolívar? No, con la cosa de Venezuela, ¿sabe qué es lo que pasó? Que hay alguien que dijo, ¿cómo se llama? Maduro, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro. Que él quería, él quería... Están ahí, pero fui allá donde le iba a poner antes. ¿Pero le dijo una promoción? Sí. Ok. Allá estaba el... Continuamos, señores. El fuerte fuello estaba allá con una... Aquí seguimos. Vaya, vamos a ver qué dicen acá. Se le cayó. Voy a saludar. Es por hablar... Es por hablar de Maduro, dice. Ya regresó, dice Yadira. Aquí estamos de nuevo. Sí, es que es bien raro que le metí saldo hace poco. Es que, pero es que ellos no le meten. A veces tienen que estar pendientes porque yo a veces... Sí. ¿Estás seguro, ¿no? Sí, es bueno. El gato, el gato con botas. Salude, salude. Salude, gracias. ¿Chimbera, ya regresaste? Sí, la noticia es de la cámara. Es el tarot de... Bueno. La noticia es de que ahí venía. Hipólito, venga. Sí, como no. Hipólito. Hipólito, ve. Bueno. Venga, Hipólito. Aquí le vamos a entregar a Hipólito, el padre de don Jesús Rodríguez. Para sus vacaciones, dice. Oh, vaya. Ya lo vamos, mi amor. Veníte, dime. Ey, espérese. Espérese. Buenas noches. Bueno. Ven, Alcántar. Saludos, amigo. Sí, 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 sí. Vaya. Muchas gracias, don Jesús Rodríguez. Vamos a... Con esto voy a ir a la feria. Voy a llevar a mis niños para... Una bendición bonita. Una bendición bonita. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho. Yo le agradezco mucho. Y... Dios le va a pagar por estas bendiciones que lo manda. Y la sangre que nadie me canta más este año. Así es que muchas gracias a don Jesús Rodríguez, nuevamente. Y le agradezco mucho. De todo corazón. Porque usted es buenísimo con nosotros. Así es que muchas gracias. Y pase feliz noche con su familia. Así es que gracias. Muchas gracias. Tenía mojado, don Gato. Sí, que como lo que me dice ya. Ok. Ya, don Gato. Bueno, Gato. Gato. Gracias, gracias, don Hipólito. Gracias, don Gato. Gracias, don Gato. Esa palabra para don Jesús. Yo también, gracias. A la orden. Ahí estamos. Para servirle. Tenía mojado, para ella de secar. Sí. ¿Se ve? Bueno, aquí estamos también para el Gato. 30 dólares de parte de don Jesús Rodríguez. Para el Gato, aquí está, don Jesús Rodríguez. Aquí le estoy entregando. Que Diosito lindo me lo bendiga. Me lo multiplique el ciento por uno. Y que Dios. Que le bendiga a toda tu familia. Muchísimas gracias por esta bendición. Gracias de antemano. Bueno. También saluditos. También para todos los escritores que están conectados al canal. Gracias. Y a la niña Catalina Rodríguez también. Tienen unas bendiciones. La jefa del canal. También a Moni Moni. Y a la hija de don Bimas. ¿Verdad? Bendiciones para todos. Rosa Sánchez. Saludos. Ana Acevedo. Gracias. Bueno, bueno. Y también a la niña R. Ay, 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 ay. Bendiciones. La ni humana también. La ni humana. La ni humana. La ni humana. La ni humana. Una persona. La niña Manda Miguel también. Bendiciones para todos. Bueno. Gracias y gracias. Bueno, señores. Si yo quisiera saludarlos a todos. Pasamos toda la noche. Pero hay muchísimas gracias y bendiciones para todos. Bueno. Solo me quedan los de la niña Edith, señores. Aquí están. Los de la niña Edith. Aquí están guardados. Porque no están. Tal vez ya va a aparecer por ahí. Así es de que. Bueno. Gracias, verdad. Gracias por esto. Gracias a don Jesús Rodríguez. Se le quiere mucho. Se le aprecia. Así como a todos acá. Bendiciones, señores. Don Jesús Rodríguez, dice. Bueno. Ahí estamos, señores. Ana Soledo dice. Te queremos, Tilín. Sí, sí, sí. Yo sé que Tilín se va a levantar. Gracias. Gracias.